Consideramos que no nos va a perjudicar esta medida, porque al mismo tiempo vamos a seguir rehabilitando nuestras refinerías y destinando más petróleo crudo de exportación a las refinerías, aumentar su capacidad de producción, esto va a requerir de consumir más petróleo crudo en México, vender menos petróleo crudo en el extranjero. Y al producir aquí nuestras gasolinas vamos a reducir las importaciones de gasolinas. Entonces, esto va a significar empleos en México y mantener una política de precios de las gasolinas como se ofreció y se ha cumplido, que no haya aumentos en los precios de las gasolinas en términos reales, que no hayan los llamados gasolinazos.